Amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, hermanos, después de que se diera el traspaso del gran Darwinglón a Portugal a la Liga Costarricense, al Cartaginés, pues mucha gente ha salido a expresarse con opiniones divididas. Hay una gran cantidad de hermanos chapines que dicen que sí, que aplauden, que dicen bravo, que bien por el traspaso de Darwinglón a Portugal a la Liga de Costa Rica y hay otros que pues no están conformes. Y bueno, al final del día es aceptable cualquier tipo de opinión. Yo siempre les invito a que nos dejen su opinión porque nos encanta conocer cuál es realmente lo que piensa, cuál es realmente el lugar exacto en cuanto a la opinión, qué es lo que piensa la afición. La afición siempre es soberana, siempre tiene la razón y bueno, ustedes han expresado mucho su disconforme, muchos están preocupados por la forma en la cual los jugadores escogen ciertos destinos exóticos para irse. Miren, sinceramente, todos tienen opiniones válidas porque en este juego de salir o progresar o encontrar otro lugar, muchas veces el jugador tal vez le da la prioridad a lo económico, otros le dan la prioridad a lo deportivo. Siempre hay eso, ¿no? Siempre hay una problemática, siempre hay un debate y la verdad que chingón, bravo. Yo aplaudo a la gente que repito que opina, que muestra y también, ojo, yo le aplaudo a Darwinglón a Portugal que haya salido de la zona de confort porque en Misca iba a ganar muchísimo dinero. Estaba la posibilidad de ir a Municipal, también iba a ganar demasiado, se iba casi casi a podrir en dinero. Pero tal vez, yo no sé, yo no soy un economista, yo no soy una persona que maneja los traspasos, pero escogió irse a la Liga de Costa Rica, al Cartaginés. Y resulta que, pues mucha gente está molesta, mucha gente dice que es un retroceso. Vamos a analizar si es un retroceso, si la Liga guatemalteca es mejor que la costarricense. Mucha gente dice que en él, que está cabreada, que por qué se va esa Liga de menor nivel, que por qué se va la Liga de Costa Rica, que la Liga tica ha bajado mucho su nivel, que es mejor la Liga de ascenso de Guatemala, o sea, la primera división. Hay opiniones encontradas, y bueno, existe otra corriente de pensamiento, que dice que qué bueno que Darwin Gol a Portugal salió afuera, que está buscando un lugar mejor, que está exigiéndose a sí mismo. Y repito, bravo por las dos opiniones. Vamos a entrar en ese debate, a cuál Liga es mejor, la Liga tica o la Liga guatemalteca. Yo les invito cordialmente que dejen su like, apóyenos señores, cada like, cada suscripción es importante, es vital para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más, 20 suscriptores más, apóyenos, suscríbanse para que el canal siga creciendo. Repito el botón ahí, comenten aquí abajo, también quiero su punto de vista. ¿Qué onda? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con el Darbundol a Portugal? ¿Les gusta su idea de que se vaya? ¿Quieren que se quede? ¿Es mejor la segunda división de Guatemala? Bueno, yo les invito a que opinen, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales. Si nos estás viendo en Facebook, deja tu like, comparte, sigue la página, que esto se va a descontrolar. Vamos a entrar leyendo a lo que es el... Empecemos, la Liga Costarricense, como destino para guatemaltecos. En líneas generales es buena liga, muy profesional. Hay equipos importantes como el Ajualense, el Zapriza, Herediano, el Sporting Cartaginés, el Sporting de San José de Costa Rica, el Albo, el Saludos a mi tío Mamadix, Chulavista, Saludos. Bueno, hay una liga muy fuerte, hay que decirlo, muy profesional, le dan mucho seguimiento, mucha atención a la infraestructura. Y líneas generales son una muy buena liga. Para un guatemalteco, para un delantero, la verdad hay que decirlo, es muy buena liga. Hay quienes no consideran que la liga costarricense sea fuerte. Y al contrario, piensen que es una liga rezagada, que no ha crecido, que no ha dado el estirón. Que en su tiempo, por ejemplo, hace 20 años, la liga tica siempre llegaba a las finales de CONCACAMPIONS y disputaba las finales con los equipos mexicanos. Eso era hace 20 años. Ahora, no. Ahora los equipos ticos se tienen que eliminar en la CONCACAMPIONS, perdón, en la Copa Centroamericana de la UNCAF. Anteriormente no eran el terror de los mexicanos. El Zapriza, el Herediano, el Ajulense, eliminaban al América. Eliminaban equipos mexicanos y nadie decía nada porque se tenía presupuestado eso, que los ticos siempre dieran pelea. Podemos decir que de 20 años para acá la liga ha desmenido su nivel. Siendo francamente con números fríos, la liga tica ha bajado muchísimo. Eso, los números son muy fríos. Y hasta el peor Pumas de la historia le ganó al mejor Zapriza, tricampeón, cuatro veces campeón de los últimos tiempos. ¿Qué te da a entender eso? Que el nivel de la tica sí ha disminuido. Pero, pero, no deja de ser una liga importante. Repito, es que las opiniones de que de cuál liga es mejor a la guatemalteca, la tica, es muy parejo. Es muy parejo. Porque a lo mejor, miren, vamos a jugarle al abogado del diablo. Mi opinión personal, se los voy a decir, yo siento que es mejor que un guatemalteco vaya a la liga de Costa Rica que se quede en Guatemala. Porque él abre puertas a muchos guatemaltecos. Te vuelves embajador. Y claro, el fútbol tico voltea a ver a Guatemala. Y ahí traen a jugadores nuevos y mejores. Y si nos vamos ya a lo que es frío, los ticos son más profesionales. Aquí en este canal no queremos a los ticos. Hay que decirlo. No somos pro Costa Rica. Nunca hablamos bien de ellos. Pero en este video tenemos que ser objetivos. Y por más que los detestemos, por más que siempre queremos que pierdan. Pero los ticos, sea lo que sea, yo les voy a dar su crédito. Y voy a tener que hablar bien de ellos. Porque es la verdad. En ese sentido, sí. Los ticos, la liga tica, tiene mejores infraestructuras. Son muy, muy buenos en el tema de preparación física. Tica, gimnasios. Todos tienen su centro de alto rendimiento. Les pagan a tiempo a los futbolistas. La liga tica, en cuanto a infraestructura, capacitación, profesionalismo. En muchos aspectos, humilla, destroza a la liga de Guatemala. Eso, y repito, yo no tengo por qué hablar bien de Costa Rica. Pero tengo que aplaudirles. En Costa Rica el fútbol es una religión. Son muy orgullosos los ticos. Y qué bueno. Los ticos son otro nivel en cuanto al fútbol. Y los hermanos ticos nos lo pueden decir aficionados de cepa. Que aman a sus equipos con locura. Y repito, ahí sí es una religión. Ahí los ticos, los equipos vienen, invierten. La nutrición. Si uno ve todos los videos. Todos tienen centro de rendimiento. Tienen gimnasio. Los alimentan bien. Les pagan a tiempo. Por eso la liga tica, hoy es la vigente campeona de la UNCAF. Siempre llegan sus equipos a la final, la mayoría. O sea, los ticos aquí son los mejores de Centroamérica en eso. En todo eso. En estadios, en infraestructura, en capacitación. Excepto formando futbolistas. Ahí los mejores son Honduras. Pero de, bueno. Hasta su otro proceso. Vimos el UNCAF sub-17. Centros del entrenamiento. El predio que tiene la federación. La FEDEFU de Costa Rica. Los mejores quinesiólogos. Los mejores nutricionistas. Los mejores preparadores físicos. Los mejores doctores. Están en Costa Rica. Y los equipos lo tienen. Pues la liga. La liga tica es muy fuerte. Demasiado fuerte. Mejor. Yo si fuera guatemalteco. Y fuera dueño de un equipo. Por ejemplo, Misco. O si fuera deuda antigua. Me gustaría que fueran a capacitarse los jugadores guatemaltecos a Costa Rica. Porque se lo toman en serio. Allá sí hay. Básicamente hay. Un lugar donde rindas cuentas al presidente deportivo. La exigencia es top. Si no la rompes. La gente te critica. O sea, ya sí. Es muy fuerte. La exigencia es total. Y repito. Yo no estoy aquí para quedar bien por Costa Rica. Pero hay que decirlo. Hay que hablarlo. Sí. A muchas personas a lo mejor. A lo mejor el nivel de la liga guatemalteca. Futbolísticamente hablando. Es mejor. Claro. A lo mejor comunicaciones municipal. Antigua. Misco. Xelajú. Son mejores equipos. En cuanto a nivel. Pero en cuanto a infraestructura. En cuanto a estadio. En cuanto a materia de seguridad. En cuanto a logística deportiva. Guatemala es una lágrima. Y no pasa nada. Entonces. Está muy parejo. Pero si me preguntan a mí. Señores. La liga tica. Tiene más herramientas. Que hacen que el futbolista se exija más. Y llegue en un mejor momento. Que la liga guatemalteca. Ahora. El nivel de fútbol. Es mejor la liga guatemalteca. Perdóname. Pero la liga guatemalteca. Se ha visto en los últimos años. Le ha ganado a campeones de la MLS. Ha llevado a la América a penaltis. Eliminó a Chivas. Le ha goleado. Ha humillado al campeón de la MLS. En territorio guatemalteco. Para mí es mejor la liga guatemalteca. En lo futbolístico. En lo futbolístico. Pero en otras cosas. Guatemala es una lágrima. Y Costa Rica. Es una liga que va a crecer. Que va a tener nuevos estadios. De alcuna huera ugalde. Vales futbolistas. Se han ido directamente. De Costa Rica a Europa. ¿Eso es qué significa? Que en la liga. Costa Ricense. Hay mucho visor de Europa. Mucha gente. Que va a ver el futbolístico. Para llevar sus jugadores a Europa. Es más fácil. Que desde Costa Rica. Te va a ir a Europa. Que de Guatemala. Te va a ir a Europa. Entonces. Es muy variado. Uno puede decir. Empate técnico. En ciertos aspectos. Pero. Está muy parejo. Está muy parejo. Yo les digo a ustedes. Hermanos. ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál liga es mejor? Yo sinceramente. Le aplaudo. Por ejemplo. A Dargüel a Portugal. A Rodrigo Sarabia. Si el futbolista. Guatemalteco. Se va a otras ligas. Le abre puertas a más paisanos. A sus paisanos. Entonces. Mejor que los guatemaltecos. Salgan. Que piquen piedra. Que como dice Marcelo Bielsa. Vayan a comer veneno. Para que después. Venga la gloria. Entonces. Esa es mi opinión. Ustedes. Opinen aquí abajo. Quiero saber su punto de vista. Suscríbanse. Veis de suscriptores más. En Facebook. Dejen su like. Compartan el contenido. Un saludo. Un saludo. Un saludo.